Es tu amor que me enseña a caminar, es tu amor que me dice la verdad. Tú sabes que te estás equivocando, ¿verdad? Ah, pues, vale, pero entonces, pero bueno, Graciela, que... Chama, o sea, tú todavía no has entendido, tú no estás entendiendo que tú y yo ya no somos familia, ¿me explico? Tú y yo no somos familia porque ya Silvia firmó la separación, ¿vale? Así que ya, deja que ese cuento se acabe, deja que eso pase. Bueno, mi vida, ve acá, pues, suéltale sus cuatro cositas de ahí, tú tampoco eres solo de carne y hueso, para, no exagere, muévela. Completamos un atento, chaval. Rafa, tú sabes lo que tienes que hacer, tú sabes cuál es el norte, el norte tiene la cabecita de don Albertico y de Silvia y está bien pegado a la brújula. Bueno, Graciela, pero tú vas a seguir jorungando, ¿vale? ¿Qué pasa? Ya no te lo dije, mira, ¿sabes cómo es la cosa? Deja que eso se muera, ¿vale? Deja que ese cuento se muera. Rafa, eso no se va a morir y tú lo sabes, y no se puede morir porque cuando uno se quiere así, eso no muere. Rafa, Silvia, Silvia te entregó su vida, te dio su virginidad, te dio un hijo, se hizo mujer por ti, se echó a la familia encima, peleó con la tía Herminda. Rafa, si eso no es amor, dime tú qué es. Y yo sé que nos estás ocultando algo, y también sé que es bueno. Haz lo que tengas que hacer, casi mudo, que te estamos esperando. Bueno, Graciela, vale, pero tú vas a seguir, chaval, ¿cuál es el rollo conmigo? Vale, quédate tranquila. Rafa, yo simplemente quiero darte un poco de luz. Pasa, vale, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que tú me hagas un poco de luz? ¿Qué es eso, vale? Ven. Vente, ven. ¿No me puedes dar un abrazo y poner tu cabecita aquí? Bueno, pasa, Graciela, no que yo olía mal y... ¿Qué abrazo, chaval? Tú estás loca, vale. Ven, vente. Bueno, Graciela, ¿y entonces, mi amor? ¿Toda la vida? ¿Qué es eso, pana? ¿Qué va? Yo lo que estaba era pelado, pana. Tú no solo eres de carne y hueso, mamita. Tú estás hecha de lo mismo que te ha hecho yo. Brindemos, entonces, por ese milagro. Porque solamente la mano de Dios podía hacer que el doctor Ignacio Salvador te propusiera matrimonio. Eso sí es verdad, chica. Brindemos, mira, Arminda, por ti. Por nosotras, por las muchachas, por la familia, pues. Y porque ese... Bueno, me perdona, ¿no? Científico loco. Te haga feliz, hermano. Ay, gracias, mi amor, una preciosa. Y por lo de feliz, déjeme decirles que desde anoche tengo hasta fiebre de tanta felicidad. Ay, está bien, mi amor. Por cierto, Arminda, ¿y para cuándo fijó el doctor la fecha de matrimonio? Porque me imagino que ustedes se casarán completico por el civil y por la iglesia y mi mito. ¿Qué pasó, Arminda? Ah, no, chica. Te quedaste en el limbo. Oye, Esperanza, ¿eso lo le vino del Vaticano, no? Sí, sí. Ay, eso sí fue un pelón. ¿Qué? Sí, porque Ignacio y yo no acordamos la fecha de matrimonio. Y tampoco acordamos si solamente nos íbamos a casar por los civiles o también por la iglesia. Ah, no, chica. Pues mira, tú me le vas aclarando al doctorcito este inmediatamente. Que tú podrás ser muy viuda, mi amor, pero en esta familia te casas completica. Ante la sociedad y ante Dios. Así como dice Esperanza es la cosa. Ay, pero ya. ¡Taima, taima! Porque me van a correr al novio. Ay, ¿qué es eso, Arminda, chica? Tú tienes que poner los puntos sobre la sede desde el principio. ¡Exigirle! Bueno, bueno, un momento, un momento, un momento. Porque es verdad que no fijamos fecha, pero Ignacio Salvador me puso como condición que Graciela Andreina diera luz y que Rafael saliera libre. Así, sí. Ah, bueno, pero así la cosa cambia. ¡Epa! ¡Nos guste ser señor! ¡Nos guste ser señor! ¡Vamos! Bueno, es que nos guste, no, que le guste a ella. Está más bella. Bueno, pero es que también tiene que gustarnos a nosotros. ¡Salud! ¡Salud! Chiela, pero... ¿Pero qué es eso? ¿De dónde viene esa luz, palo? Es tu amor, es tu amor, que no se va a caminar. Es tu amor que me dice a la luz. ¿Qué? Bueno, pero ¿y entonces? ¿Y la luz? Ay, bueno, Davidcito. Pana, vos te sigues viendo visiones. Tú como que vas a tener que controlarte, pana, porque esa miradera de luz se te tiene ya loco. ¿Estás haciendo lo correcto, Rafa? Bueno, lo que va a pasar, va a pasar por mi chavo, ¿viste? Y por Silvia también, ¿verdad? Sí, Graciela. Pero lo mejor es que... Bueno, que nos mantengamos separados, ¿me entiendes? Yo no quiero que... Bueno, que cuando esta cañería se destape, ellos se perjudiquen, ¿viste? Porque no me lo perdonaría nunca. Bueno, pues este es el momento para cambiar esa historia. Pero hagas lo que hagas, no sacrifiques a Silvia. Prométemelo por fin. Sí va, Chama, sí va. Pero... Pero bueno... Quiero que yo... Yo esté bien lejos de este planeta cuando eso suceda, ¿viste? Lorena. Lorena, vamos a darle, pues. Bueno, ahorita nos vamos a quedar viviendo aquí. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, me sorprendió, hemos hecho tu llamada. Bueno, me imagino, pero... Quería que vinieras para hacerte una propuesta. Bueno, pero primero... Quiero ofrecerle algo a esta muchacha porque se ve a legua que está cansadísima. Por favor, agüita, agüita. 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 Sí, ya vengo. Siéntate. Bueno, gracias. Bueno. Permiso. Entonces, a lo que viniste. ¿Y esto? Bueno, esto es la invitación de un bautizo en combo, tal como dice Rocío. Bueno. Bueno. Rafael Rengifo y Silvia Toscani de Rengifo. Bueno. Y Héctor Bermúdez y Rocío Tejera de Bermúdez. Tienen el agrado de invitarlos al bautizo de sus hijos, Alberto Rafael Rengifo Toscani y Héctor de Jesús Bernú Nestejera. ¿Ustedes quieren hacer el bautizo de los dos niños juntos? Claro. Claro, porque nosotras compartimos una con madre y un compadre. Claro, la vida y el cielo. Bueno, ¿entonces qué? ¿Te gusta la idea? Sí. De verdad, me encanta, gracias. ¿Sí? Sí. Bueno, pero... ¿Ustedes pueden hacer una cosa? ¿Cuál? Ustedes, por favor, pueden quitar de la tarjeta a Rafael. Es que... Bueno. Yo prefiero que esté mi tío. Por favor. Cálmate, Silvia, cálmate, mi amor. Cálmate. Todos nosotros te vamos a proteger, te vamos a ayudar. ¿Ok? Aparte de eso, Alberto y Héctor van a hacer todo lo posible por aclarar todo este asunto. No, 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 pero déjala agite, Flores. No, 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 déjala agite, ¿vale? ¿Qué pasa, Flores? ¿Qué va? Mira, ¿sabes cómo es la cosa? Yo no estoy de ánimo, ¿vale? Yo no estoy de ánimo. Voy para estar falsificando nada. Bueno, Rafito, gaje del oficio. Nosotros tenemos un toro montado encima. Y hay una gente allá afuera esperando este material. Así que eso es dándole. Bueno, mira, tómate un trago. Tómate un trago para que te relajes. No, no, Flores. Para que la mano coja cuerpo. No, 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 yo no quiero ningún trago, ¿vale? Es demasiado temprano para estar viviendo también. Ah, Rafito. ¿Qué voy a hacer contigo? Ay, vale, casi de verdad. Bueno, ¿tú crees que yo te diga qué es lo que vas a hacer conmigo? Ya, yo estoy decidido, ¿entiendes? Yo lo que quiero es salir libre de aquí. Quiero mis billetes para resolver a mi esposa y a mi chamo. Eso es todo. Después lo único que quiero es desaparecerme de este mundo. Más nada, ¿vale? Ay, mi dueño, quiero dar a luz así. ¿En el agua? No, pero ya, ni que tú fueras delfín. Eso está bien para la gente, para los buzos, para los surfistas. O sea, pero tú no, tú tienes que estar, o sea, tal cual, clásico, el psicoprofiláctico, ¿entiendes? Ay, Vido, este material que nos dieron está chéverísimo. Mira, y... ¿Y tú no me vas a decir lo que hablaste con Rafael? Mi Vido, está súper interesante. Mira, imagínate qué dice, que el umbral del dolor es algo cultural. O sea, que a nosotros nos dicen que duele más, pero en realidad duele menos. Bueno, qué loco, ¿no? Sí, bueno, chévere, chévere, chévere. Entonces te estás haciendo la distraída, Graciela. Muy bien, te la estás comiendo. Dime, pues, los detalles, quiero que me digas los detalles. Entre la conversación que tuviste con Rafael. A ver, este, yo me acerqué, ¿verdad? Y le dije, hola, Rafa. Y él me dijo, hola, Graciela. Y yo le dije, ¿cómo estás? Hola, don Pepito. Hola, don José. Deja el vacilón y dime cómo es. Ay, bobito, le dije. Pues nada, le hablé del niño Úscuro y de Silvia. Está bien, vas a seguir entonces. Porque yo como me puse hoy la cara de gallo número cinco, entonces yo me tengo que comer tus mentiras. Ay, Vido, pero, ¿sabes qué? Eres el gallo más bello del universo. El más bello de esta tierra, el más bello de esta nación, el más bello de la... Chiela, Chiela. Ay, bobito. Nada, lo que pasa es que yo he tenido un presentimiento raro. Pero bueno, yo sé que es algo bueno. Y simplemente le estaba dando ánimo. ¿Y la luz? ¿Cuál luz? O sea, yo no puedo decir que yo me estoy volviendo loco, entonces. Sería, yo se olvide. No, había una luz, te lo juro, en serio. Yo tenía una luz que me alumbraba. Chiela, es en serio. Tonto. No había ninguna luz. Lo único que hay son estos ojitos que cada vez que me miran, me iluminan. Y me propuso que celebráramos el bautizo de Albertico y de Héctor de Jesús allá en su casa. Ah, eso es buenísimo. Buenísimo porque además me va a hacer resultar bastante económico. Bueno, mira, la fiesta no es realmente lo más importante. Lo importante es el sacramento. Bueno, me parece tremenda idea, de verdad, porque además Rocío tiene una casa bellísima. Sí, bueno, yo no la conozco, pero... Pipiola, tienes que ir a casa de tu prima porque te tiene una sorpresa. ¿Sí? Ah, señorita, oye. Mira, y Rocío me dio la tarjeta hoy para que se las enseñara y dijeran si les gusta. Ay, claro que sí, está bellísima. Mira, 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 qué linda letra. Ay, pero... Y a ti, ¿qué te pasa? Bueno, es que cuando el Rocío me dio la tarjeta, yo le pedí que sacaran de ella a Rafael y que, por favor, pusieran a mi tío Alberto. No, 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 eso no puede ser porque Rafael es el padre y como es el padre, es el que invita, es el que ofrece. Además, pronto contaremos con la presencia de Rafael. No lo entiendo. Porque de la libertad de Rafael, pues, depende la organización del matrimonio del que es tu mamá. ¡Ay, mamá! ¡Qué fino, mamá! ¡Qué chévere, mamá! ¡Qué alegría, Dios! ¡Mi mamá te cae! No lo puedo creer. ¡Felicidades, Ignacio! ¡Felicidades, pero deja acá que te voy a decir algo. No pongas como condición eso para la boda porque yo estoy segura que Rafael no va a salir de la cárcel en mucho tiempo. Por favor. ¡Puesada! ¡Ah, pues, ya, por entonces, Flores! Mira, vale, quédate tranquilo que si no, no me puedo concentrar, vale. Mira, pero mira, es que está haciendo bien, mira, mira esto, mira este detalle, hay que afinarlo, este detalle hay que afinarlo. Ya, vale, ya, ya lo vi, ya lo vi, ¿me entiendes? Pero si no vas y te sientas allá, que te quedas tranquilo, entonces yo no puedo seguir con esto, vale. A mí no me revires, a mí no me revires. ¿Qué pasa, Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ti hay que entrarte a golpe como cuando eras pequeño. Mira, si tú quieres ganarte una plata para resolver a tu mujer y a tu hijo, entonces, ¡fájate, fájate! Tranquilo, Flores, tranquilo, Vale, tranquilo. Tranquilo, nada, mira lo que estás haciendo, mira, mira, mira esta firma, mira la original. Anda, no le embarres, vamos, dale, pues. Ven, 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 ¿no me puedes dar un abrazo y pongo tu cabecita aquí? Bueno, pasa, Graciela, no es que yo olía mal y que abrazo, chamba, ¿tú estás loca? ¿Está bien, Flores? Como tú digas. Eso es. Vamos, dale, pues. Si no quieres que te entreten los palos, aplícate ahí. Tranquilo, muchachos, que lo estás haciendo bien, muy bien. Ay, mamá, servicinas todas, ¿otra vez? Sí, sí, gracias, quiere decir que nos van a decir primacinas, ¿qué tal? Ah, o sea que yo voy a tener las primacinas metidas en el penhau todos los días acá, ahora, acá en Insta, acá, todo el ejército. Bueno, pero cálatela, ¿qué creías tú, pues? Bienvenido al edificio de los locos. ¡Oh! Ya, 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 por decisión sumarial de las lobitas, nosotras nos hemos apoderado del edificio Ávila, así que prepárenselos, bejuscos. Mire, bejuscos, bejuscos, y bajate por donde muerla, mamá, que usted está preñada. Venga, sí, vale, que se te va la janta, chica, porque tú sin menta. Ya voy, ya voy, pero, chico. Mi vida, o sea, no son dos años. Welcome to the jungle, my friends. Pase, pase, go, 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 do the party. ¿Qué nota, no? Este edificio hoy es puro jaleo. Todo el mundo como que está feliz, ¿no? Bueno, papá, y usted como que se tiene que contagiar porque esa cara de funeral y las tristezas hoy no son. Bueno, ven acá, David, lo que pasa es que yo quería hablar contigo porque quería ver si podíamos cuadrar el estreno de la película allá en la posada de tu amiga. No, no, yo estaba pensando en eso. Y lo que podemos hacer, o sea, le podemos ofrecer en contraprestación a Julia es que le hagas el video, pues, de la posada y le hagas una buena presentación. No, 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 no. ¿Se puede visitar? No, bueno, usted también. No me va a visitar, no me va a visitar. No me va a visitar. Pero esto parece viral, chico, ¿qué pasa? Hasta la tía es pelazada por ahí con un cucharón de una olla y que celebrando el matrimonio de Arminda. ¿Qué? ¡Dios en casa! ¡Dios! ¡Dios! No, 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 Dios, cálmese, cálmese. ¡Cálmese! Ey, que yo no paso por el tiempo que le armáramos escándalo, ¿vale? Déjalas, déjalas, déjalas. No les sabotees a ellas también la felicidad. Aquí están los cheques para los clientes de los bancos. Aquí tienen el documento este para la cuestión de los dólares. Y esto, todo lo que están aquí son lo de las acciones ahí, pero... Lo del viejo ese de la ensambladora. Rafito, Rafito, te quedaron perfectos. Y viendo cómo te aplicaste en este trabajo, voy a aumentarte el porcentaje que te toca del negocio. No, hombre, Flores, yo no quiero que me aumentes nada, ¿vale? Lo único que quiero es que, bueno, cuando terminemos eso, usted me dé mi billete, como lo dijo, y más nada. Y no quiero que me esté dando ninguna regalía ni ninguna limosna. Está bien, está bien, está bien, como digas. Ahora vamos a llamar a mi guardia con pinche para que le haga llegar estos documentos a la gente del banco y a mis otros socios en la calle. Vamos bien, vamos bien, Rafa. ¡Guardia! Que nadie pare a ese guardia. Déjenlo que se vaya con el paquete. Un momentico, si ahí bajan todas las pruebas, director. Ya sabes, no tiene que ser por eso. Hay que verle lado positivo a las cosas. Tú eres el prodigio. Y yo soy el diablo que maneja este asunto. Venga. Nos va a ir muy bien. Los dos juntos, Rafito. Vamos a ser invencibles. Yo no entiendo. De verdad no entiendo. Ahí están todas las pruebas. Todo está dado para que se le juzgue, se le condene. ¿Y qué más pruebas necesitan? A ver, a ver, a ver. Disculpa, yo no te lo había dicho, pero... Nosotros hablamos con el fiscal y quedamos que todavía no íbamos a hacer nada. Tenemos que atar algunos cabos. Tenemos que llegar hasta el fondo de todo esto. Ah, ok, ahora sí entiendo. Están tratando de conseguir quién es el contacto de este hombre en el banco. Y tratar de conseguir y saber quiénes son los cómplices de la banda, ¿no? Ahora sí entiendo, papá. Sé que fui muy duro contigo la última vez, pero... Quiero que sepas que sigo pensando igual. Sí, yo sé. Y eso me hace respetarte más. Yo lo que quiero, Cristóbal, es pedirte perdón. Pedirte perdón por... Por herirte y por... Bueno, chico, por pensar que yo podía darme el lujo de enamorarme de ti. Ahora eres tú la que está siendo dura contigo. No. Soy sincera. Eres una maravilla de hombre que me hizo... Que me hizo crecer como mujer. Pero mientras eso estaba pasando, mis temores también iban creciendo y después... Y después no sabías de quién estabas enamorada. Si de mí o de Federico. Eso no es justo, Liliana. ¿Por qué dejaste que me enamorara de ti de esa forma y después... Después me hiciste esto? Yo no te lo hice a ti. ¿No te das cuenta que me lo hice a mí misma? Que yo no merezco tener un hombre tan maravilloso por delante. ¿Tú no te das cuenta, Cristóbal, que mis futuros son unos añitos más? Y que en esos añitos... Más rápido lo que tú piensas te va a pesar más a ti que a mí. Yo pensé que este encuentro iba a ser totalmente diferente. No es. No es, Cristóbal, porque... Porque esto es una despedida. Y muy pronto me lo vas a agradecer. Compasión no, Liliana. Eso sí que no. Escúchame. Yo te amé como a nadie. Y te voy a seguir amando aunque el tiempo me diga lo contrario. Y hasta que ese día llegue yo voy a esperar ahí tu regreso. Ahora me iré a Mérida a hacer un trabajo. En fin. Aprendí mucho de todo esto. Aprendí del hoy. Del ya. ¿Qué? Porque el futuro lo veo lejos, mi dama. Y el pasado me arrebató lo único, lo único que quería en esta vida. Yo insisto, ustedes han debido avisarme el cambio de seña. Ahora ese muchacho está corriendo más peligro que nunca. Bueno, perdóname esa, Alberto. Pero yo me interé este asunto a última hora. Y igualmente, Zambrano, perdóname. Por lo visto, por lo visto. Ahora no podemos hacer nada para proteger a ese muchacho. ¿Qué podemos hacer? La suerte está echada, señor Zambrano. No podemos intervenir ahora. Necesito atrapar tanto a los integrantes de la banda en el banco como a la misma red que maneja Flores. No, hombre, Flores, mira. Mira la cosa, está bueno abrirte. El trabajo está hecho y... Ay, lo que me quedaba con todo el mío, ay. Ven, quédate cayéndote a palos tú solo ahí, dale. Ah, Rafito, qué cobarde eres. ¿Cómo se ve que te ablandó la buena vida con la familia esa que estabas allá afuera? Bueno, hombre, ¿qué pasa, Flores? Quédate tranquilo, hombre. No te estés metiendo con esa gente. Ese no es tu problema, y además a ti eso no te importa. Te dejaron del mansito que no aguantas ni caña, ni trabajo concentrado, ni nada. Lo que traje de suerte hoy, ¿oíste, Flores? Porque si tú no me vas a dormir, sabes quién es el que va a un largo sueño, ¿oíste? Si los rendiles quieren pelea, pelea les voy a dar. ¿De qué pelea me estás hablando? ¿Quién le ha ganado una pelea a esa gente? Una pelea, un pleito legal, chico. Tú no sabes que esa gente lo que hace es negociar, Abel. Tú tienes la culpa por estarle diciendo a Fernanda que le ibas a quitar la custodia de ilusión, mi amor, ¿no entiendes? Un momentico, un momentico. La ley es bien clara y Abel tiene todo el derecho de exigir la custodia de la niña. Por todo esto, por ese matrimonio con la pianista de medio pelo, chico. Maite, mamá, se llama Maite, y te recuerdo que es mi esposa. ¿Cuándo es que tú vas a terminar de entender, Azucena, que yo soy el hombre más feliz del mundo con Maite, mamá? ¿Cuándo? No me interesa, no me interesa. Yo lo que sé es que vamos a dejar de ver a la niña, chico, por culpa de esa mujer. No vamos a perder a nadie ni la vamos a dejar de ver a nadie, mamá, porque la vamos a pelear. Y además, mamá, vendrán otros nietos. Y quiero que sepas que todos mis hijos van a estar con Maite y conmigo. ¿Otros nietos? Mi amor, ¿sabes qué? Que la única nieta que yo tengo se llama ilusión. Y ningún hijo de esa mujercita de la marginal será nieta mía. Ninguno. ¡No! ¡Dígela al buruto! ¡Pero no soy yo, mi amor! ¡Soy tus primas! ¡Yo estoy prestando atención a la maestra! ¡Qué maestra! ¡Muchucho gafo! ¡Yo la instructora! Ok, las quiero en posición de parto. Ajá. ¿Todas? Ajá. Continúen respirando. Ah, pero es que en algún momento había que dejar de respirar. Barbilla contra el pecho. Contra el piso. Ajá, barbilla contra el piso. Debo ir silencio. Silencio, por favor. Adiós. ¿Yo contra el piso? Ah, bueno. Ajá. Ya te vas pariendo. ¡Ah! Ah, no, pero ya, 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 ya. Esta logística hay que organizarla. Ya, ya. Si ya estamos pariendo, tú sabes que llama a Rocío para que ya estés de un lado tomando fotos y del otro ángulo, posterior, Cristóbal grabando el video. Y yo en el medio porque yo voy a cortar el cordón. Ah, no, pero ¿por qué tú? Yo también quiero. No, pero yo lo mismo quiero. No, no, no. Bueno, pero no se discuten. No se peleen. No se peleen. Eso se organiza con voto. Exacto. Ok. ¡Ay! Por favor, muchachos. Tranquilícense. Dejen ir relajando. Bueno, bueno, profe, pero relajo es del verbo relajar. Es decir, bueno, la Cielo necesita justamente eso. Relajarse, tranquilizarse. Ay, ya parí. Ay, mira que olvidito. Concha, les he perdido una parte más importante por andar pensando en la logística. Miren, muchachos. Muchachos, muchachos, muchachos. Oiganme. A Graciela le faltan dos meses, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces las clases que faltan pueden venir a acompañarlo, pero uno a la vez porque los cuatro son un desastre, una locura. Miren todo esto. ¿Cuánto fue que me dijiste? No, 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 ¿sabes qué? Que mejor ni me lo repitas. Me le dices a Nacho León que si él está alimentando esas truchas con pepitas de oro comestible. Bueno, que me lo avise, ¿no? Y ¿sabes qué? Mejor vete. Vete, agarra tus truchitas, mi amor, no vayas a que termine lanzándotelas en la cabezota y tú no tienes la culpa. Ay, no, sí está bien, pues. Ay, ni que fuesen salmones. No. Mira, como que te salió loca gritona, ¿no? Dime una cosa, ¿esta es la posada de Julia Esteves? Sí, esta es la posada de Julia Esteves y la loca y gritona soy yo, Julia Esteves. ¿Tú quién eres? Cuida estos papeles con tu vida, Iliad. Son el enganche del penjado de aquí del edificio y no se lo vaya a dar por nada del mundo a Maita porque tú sabes que esa muchacha tiene la cabeza en otro planeta. Ay, mi hijo, pero si vendes tu casa, ¿entonces dónde vas a vivir? Ay, mamá, no, si hace rato que yo estoy viviendo otra vez en mi hotel de cabecera, no. ¿Qué se va a hacer, mamá, qué se va a hacer? La vida es así, de dura, mamá. Ese es mi destino, cruel. Ve a la manipuladera, Federico. No, mentira, mentira, mamá, mentira, un chiste, chica, un chiste. Y una puntica para alguien. Pero no, 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 yo estoy bien, muy bien, casado. O estoy, estoy remodelando arriba el penjado, pero bueno, menos mal que ya estoy, terminada. Pero mi hijito, lo vas a tragar a las dos. Ay, Ileanita, no seas mala. Pobrecito, mi muchachito, tan bonito y tan trabajador. Sí, la verdad es que le ha echado un camión de voluntades. Pobrecito. Ay, tan lindo, mi muchachito, mi gordito, bello. Pobrecito, mi muchachito, mi gordito, que chico, mira, vámonos, despiértese, déjate el chavo frío a dormir, pasate, vámonos, váyase. Ay, pasa, mi hijita, que para llegar al corazón de Ileanita hay mucho obstáculo, eso es lo que pasa. Ah, no, bien, bueno, cuando no es la hija de la mamá. Abel, Abel. Ah, ¿qué? ¿Cómo es eso? Señora Olga, ¿usted es por aquí? Exactamente, y vine a hablar claro y preciso con ustedes. Voy a sacar a Fernanda de la directiva de la escuela de música para que ustedes dos terminen de graduarse en paz. ¿Y eso como a cuenta de qué? Porque que yo sepa, yo no soy un santo de su devoción. Cada cosa tiene un precio, Abel Méndez. Y ese precio es ilusión. Tú me cedes la custodia de la niña y yo saco a Fernanda de la escuela. Bueno, señora Olga, ¿usted se volvió loca? No, loca no, yo soy práctica y yo dejaría que ambos la vieran, tanto tú como Fernanda, pero la custodia de la niña es mía. Mire, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Muchísimas gracias, Abel, pero los hijos no se negocian como si fueran marajitas, ¿no señor? Abel quiere mucho a su hija y no podría vivir sin ella. Ahora, si usted no quiere suyo, ese es problema suyo, pero Abel y yo si queremos a ilusión, así que no sea cara de palo y tenga un poco de vergüenza, ¿sí? Pero, qué bello es, así vamos a hacer todo, precioso, todo hermosísimo para el vidito. Sí, porque la vida se le tiene que hacer su curso y eso, tú sabes. Ay, sí, les va a quedar, mira, una linda sorpresa porque esto va a quedar así como un castillito para un príncipe. ¿Tú te imaginas, chica, que en dos meses yo vaya a ser abuela, Esperanza? Y yo, tía abuela, por segunda vez no te llevo nada. Ay, verdad que sí. Ay, hermanita, ¿qué iba a pensar yo cuando vi a Gracielita por primera vez en tu casa? que esa niñita te iba a dar un nieto. Ay, sí. Esperanza, hay algo que, bueno, que no se lo digo a nadie, pero, pero a ti te lo voy a confesar, chica. ¿Qué te pasa, Jimena? No puedo evitar sentir así un mal presentimiento, chica, una cosa que, como si a ella le fuera a pasar algo malo en el parto. Ay, no, no, por Dios. No, no, Jimena, no lo digas, no, no, digas esos temores, no. La pipiola es fuerte y ella con su carácter y con su valentía ella es capaz de enfrentarlo todo, no. Mira, piensa que ella está muy cerca de Dios y ella sabe que él nunca la va a abandonar en lo que tiene planeado para su futuro. Claro. Es que esperanza, mira, las madres resentimos las cosas que le van a pasar a nuestros hijos. Yo sé que yo no la parí, yo sé que es adoptada, pero de todas maneras, a veces Gracielita y yo nos conectamos de tal forma que yo sé lo que ella está sintiendo. Bueno, pues entonces aférrate y saca fuerza de ese sentimiento de madre. Piensa, hermana, que Gracielita es fuerte y que Dios no la desampara y que lo más bello que Dios nos ha dado es la libertad y la valentía para escoger nuestro camino. Mira, todos sabemos que lo de Gracielita no ha sido fácil, pero después de tanto dolor, el milagro de Graciela es que ella es la que está más clara de todos en cuál es su destino. ¿Qué cosa, hermana, que ni siquiera tus palabras logran aliviar esto que siento en el pecho? Pero ojalá tenga razón. Ojalá sí, así. Sí. Vamos a ir reunidos para que estos niños agresiados en nuestra vida cristiana van pasando su camino de la iglesia. Y desde esta iglesia prosigan el camino para que sus padrinos sean la guía y los ayuden quienes se comprometen en esta misma profesión de fe a velar por ellos. Héctor de Jesús, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alberto Rafael. Alberto Rafael, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ya le sacaron el criatura. Y ahora todos vamos a orar un credo. Creo en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, y de la Tierra, que sufrida sube el ritmo. Ay, no te vayas a ponerse el roso, muy lindo. Me dañez mi óforo. ¿Qué estás hablando ahí? Nada, le estoy diciendo a... ¡Shh! ¿Qué le estás diciendo aquí a quién? ¿Ah? ¡Ya! ¿Ya qué, mi amor? ¡Ya! 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 ¡Ya, ya, ya! Ya de lo que yo estoy pensando. No, no, ya va, ya va. Esperate un momento. Yo creo que tú estás confundida, mi amor. Esperate un segundo, por favor, que me ayude aquí con el niño. ¡Pío, pío, pío! ¡Pío, pío, pío! ¡Pío, pío, pío! ¡Pío, pío, pío, pío! ¡Llévemela, pío, pío, pío! ¡Ya me voy a morir! ¡No, pío, pío, pío! La tarjeta de invitación es el bautizo, chamo. ¿Qué bautizo, chicharrón? El bautizo es Albertico, míralo aquí, junto al bebé Rocío, la otra mamá de Graciela. No te quedes ahí, chamo, agárralo, vacílase al chamo, vacílatelo. Chamo, chicharrón, mira cómo... Mira cómo está el chamo, pana, que es grande, ¿no? Y además sale bien simpático, ten esta foto, chicharrón. Grandote, vale, si has crecido, ¿eh? Se ha tirado burda, ¿no, chicharrón, en este tiempo? Sí, chamo, y vivísimo si lo viera. Más reilón que antes, el condenado. Ahorita le acaban de echar el bautizo. Y de aquí me pinto para la fiesta porque la pana Silvia me invitó, papá. Tremenda broma echaste mi campeoncito, ¿eh? Quédate con la tarjeta, Rafa, te la traje de regalo. Es bueno que tengas algo que te motive en los días que te quedan aquí. Y bueno, qué mejor que la tarjeta de invitación del bautizo de tu chamo. No, mira, chicharrón, no, mejor que no, mi pana, tome. Yo prefiero evitar, evitar los recuerdos aquí adentro, ¿sabes? Así, así de foto y eso no me sirve, pana. Este chamo me pega burda aquí adentro, chicharrón. Ya, yo no quiero debilidades en este momento, pana. ¿Qué pasó contigo, chamo? Bueno, es que aquí adentro te cambiaron de buena gente a bicho salvaje, ¿eh? No, pana, ¿tú no quieres cambiar, Rafa? Mira, chicharrón, epa, chicharrón, mira, ven acá. Mira, chicharrón. Chicharrón, llévate la foto, vale. Campeoncito, ¿eh? Bueno, mira, es que yo no quiera que tú estés aquí conmigo, ¿sabes? Lo que pasa es que bueno, ¿no? No es bueno que tú estés aquí con tu papá preso, ¿sabes? No falta más sentidos, va a sentir que estoy contigo. Un momento, síguete aquí, con calma, muy profesional. Respira. Una pregunta, no entiendo, de verdad, no entiendo. Faltan diez días, papá, faltan diez días, chapita, porque tú vengas, o sea, cálmate, no te ocurres. Ella es primeriza, mi amor, ella es primeriza. Bueno, pero la primeriza siempre se le adelanta el parto. Bueno, mejor, usted tranquilita, serenita, tranquilita. Santa María, chupa parra. Acuérdate, acuérdate del curso, Graciela, tienes que respirar. Sí. Esa sí. Sigla, por Dios, tú no irás a parir aquí en la iglesia, ¿verdad que no? ¡Un médico! Nada, respira. ¡Un médico, por favor, un médico! ¡Venga, salve, un médico! ¡Cállate! 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 A ver, vamos a ver, escucha. Las contracciones, ¿han sido seguidas o ha sido un simple dolor aislado? No, no son seguidas, pero son intensas, doctor. ¡Cállate! Bien, no has roto fuentes, pero se nos adelantó el muchachito. ¡Ay, ay, no! Atención, alguien, por favor, que llame a la doctora Rebeca, que no vamos a ver en la... ¡Tómenla! ¿Qué es esto? ¡Tómenla! Una convención de celulares, con que llamen uno, basta. Mira, mamita, vamos, 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 hija. Muy tranquila, con toda, porque si te voy a dar fuerte, el dolor, tú avísame, amor, estamos aquí. Tranquila, mamita, que si me viene... ¡Ay! ¡No! ¡No pasa nada! Bueno, bueno, pero vamos a moverlo, vamos a moverlo, porque se nos va a parir aquí la muchacha. ¡Dale, dale, dale! Bueno, ya, 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 ya. Con permiso, con permiso. Yo, ya me voy a parir porque ya me toca. Y bueno, como yo soy una muchacha grande, yo camino solito hasta el campo. ¡Cambia, cambella, cambella! Acuérdate, vamos. Sí, sí. ¡Mira, aguanta! ¡Échala! Uno, dos, tres, cuatro, me da la cadera, te dice la nalga. ¡Mira, ya, ya, ya! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira, tranquila, mira! ¡Pasa que me estáis de como enreda, échala! Tranquilo, que ya sabe. ¡Ella sabe, ya sabe! ¡Respira! ¡Mira! ¡Mira, gran, mira! Lo esperamos en el rinconcito de Julia. Un abrazo ardiente en medio del frío. ¡Ay, qué bueno! ¡Un abrazo ardiente en medio del frío! Bueno, a mí me gusta. Me parece muy bien. Además, a uno le provoca venirse por acá con su mujercita y estar queriéndose todo el tiempo. ¡No, alto! Esteban, Esteban, ¡qué descaro! No, Cristóbal, está muy bien. Bueno, gracias, gracias, de verdad. Y a ver, ¿qué dice la dueña de la criatura? La verdad, la verdad, aunque te moleste, ¿no? Bueno, la fotografía es bellísima. A mí las imágenes me encantan. Pero es que, no sé, no sé, ese eslogan, es el eslogan. Es extraño, es así como que todo el mundo va a llegar aquí queriendo que yo lo abrace, por ejemplo. Julia, 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 es solo un enganche publicitario. Si no te gusta, invéntalo tú. No se puede criticar algo sin dar alternativas. Ya, un momentico, yo no dije que no me gustara, simplemente que me parece raro, eso es todo. Bueno, muchachos, ustedes van a estarse peleando todo el tiempo como perro y gato. Por favor, póngase de acuerdo. Julia, a mí me parece que esa es una excelente idea. Ajá. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Un momentito, un abrazo ardiente, ya va. Tiene razón, tiene razón, porque fíjense ustedes, si llega un huésped de esos que no se bañan, sino una vez al mes, y quiere que uno le dé un abrazo, eso hay que dejarlo muy claro, muy claro. Sí, ¿verdad? ¿Viste? Ay, osito, ese es mi teléfono. ¿Aló? ¿Davidcito? ¿David? ¿David, David, David, hijo, hijo, aquí está tu papá? Sí, sí, mamita, soy yo. Mire, bueno, te estoy llamando porque definitivamente no vamos a poder ir para el... no vamos a ir para la fiesta del bautizo del niñito, o sea, del ñoñozco y el hijo de Rocío. Bueno, porque lamentablemente no... Bueno, no era lo que yo justamente te quería decir, pero bueno, algo de eso hay, ¿entiendes? Porque bueno, no vamos a poder ir... Ya va, ya va, ya va, hijo. Tú estabas tomando. Ay, qué raro. Mamá, por favor, que voy a estar bebiendo, vale. Lo que pasa es que estoy asustado, estoy todo nervioso, se me enrea la lengua, ¿entiendes? Por favor, me falta la respiración. Bueno, que se le adelantó el parto a Graciel, ¿entiendes? Y ya el vidito quiere salirse y, bueno, tiene contracción. ¿Qué? ¿Qué pasó? Eso quiere decir que mi nieto va a nacer. Ay, el bebé viene en camino, el bebé viene en camino. Fernanda, yo no quiero que te quedes más tiempo aquí en Caracas. Mamá, no me quiero ir. No me voy a ir y no me voy. Fernanda, me estás haciendo perder la paciencia. Además, de todas, todas, yo me voy a llevar ilusión para la finca. Ya lo sabes. Llévatela, mamita, llévatela. Yo tengo demasiadas cosas aquí con la fundación. No seas mentirosa. Tú lo único que quieres es estar detrás de Abel. Ay, mamá, ya, estás insoportable. Déjame en paz. Fernanda, no me vuelvas a hablar así porque te voy a voltear la cara. Mamá, lo que pasa es que, conchale, tú sabes que mi papá no me habla y, ay, ya, yo no me quiero sentir incómoda. Fernanda, tú estás esperando ver a tu papá en una urna para pedirle perdón y para hablar con él. Mamá, por Dios. Fernanda, yo voy a hacer lo imposible para que te vayas con nosotros para la finca. Ya lo sabes. Lo imposible. Eso, júralo. Ay, te odio. Es que todo lo que me está pasando es por tu culpa, estúpido. Te odio, te odio. Ay, te odio. Respira, respira, respira. Por favor, por favor, súbele a la camilla. A ver, mira. No, 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 un momento, un momento, un momento, que la anciana tiene un esposo que a pesar de los nerviosos y esta todavía la puede cargar. ¡Dásela, acuérdate! ¡Cuidado, confidado, amiguito! ¡Hasta marido! Respira, respira, respira. Espira, espira. Oye, casi no llego, casi, casi me muero. Ay, Dios, ¿qué le pasó, doctor? Sí, pero me dejaron solo allá en la iglesia. Tuve que agarrar un taxi porque el tipo venía desmandado. A ver, ¿cómo estamos? Tanta maría, de verdad. Que en Prudencia lo dejamos botado. Bien. Y necesitamos que se cambien y que le pongan esta vatica a Graciela. Déjeme, doctora, déjeme. Yo te la pongo esta, mía. Mi vida, mi vida, yo te quiero que me la ponga mi mamá. Por favor, todos sálganse para que Graciela pueda cambiarse. No, pero nosotros ya la hemos visto cambiarse muchísimas veces a la vida. Claro, eso es cosa. Las tres no podemos quedar aquí. Que no, que no se puede. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos, salgan, me voy a buscar el escándalo de lejos. Yo me la bendiga, me la amparo, me la cuide. Te quiero, te amo, te adoro. Vamos, vamos, por favor. La santísima trinidad te cuide. Por Cateriel, por el circo. David. Mira, doctora, yo le voy a agradecer una cosa. Yo de la sierra no me voy a pegar ni un segundo, que le quede claro. David, sí, sí, sí. Te pongo a ti y ahora me va a dar feliz. Es su amor que me enseña a ser feliz. Es su amor que me ayuda. Me ayuda a recordar que aún me quedan batallas por ganar. Es su amor que me enseña a caminar. Es su amor que me dice la verdad. ¿Quién me ayuda a ser fuerte y soportar? Es su amor un mañana, un sonreír. Es su amor mi razón de estar aquí. Es su amor la alegría en pleno abril. Es su amor la alegría en pleno abril. Gracias.